El Jorullo Dentro del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, se encuentra elegido el Jorullo. Sus integrantes son dueños de una importante zona selvática que forma parte del corredor biológico del Jaguar de Occidente. Aparte de los árboles que tenemos, podemos encontrar, mirar animales como venado, venado con la blanca, variedades de aves. Este ejido hoy en día es un ejemplo de organización, pero no siempre fue así. Esta organización fue debido a que deseaban beneficiarse con el programa de la CONAFOR, Pago por Servicios Ambientales, y lo consiguieron, pues fueron apoyados para la conservación de 1,883 hectáreas. Hoy, las cosas han cambiado. Pues en aquellos años, mucha gente hacía carbón, tumbaban cuamiles, pues destruían el cerro. Entonces ya ahorita, pues ya no ocupan de hacer carbón, ya tienen su trabajo aquí en seguro, en las dos empresas. Entonces ya se dejó de destruir la naturaleza. Esa es una gran ventaja que el ejido ya tiene. Ya se protege la selva. Además, el programa Pago por Servicios Ambientales tiene entre sus lineamientos la formación de un proyecto productivo que detona el desarrollo social y económico para la comunidad. Así, a base de un gran esfuerzo, elegido el Jorullo, desarrolló dos centros ecoturísticos, Canopy River y Jorullo Paradise. Ya cambió el ejido cuando se hizo este proyecto del Canopy River. En el 2006 empezó el proyecto este y ya empezó a haber trabajo para todos, para muchos ejidatarios. Hijos de ejidatarios, socios. Y pues ya ahorita, pues ya gracias a Dios, ya hay otra empresa. Se llama Jorullo Paradise. Este, ya estamos, mucho ejidatario trabaja dentro del proyecto turístico. Su éxito no solo se debe a lo que ofrecen a los turistas nacionales y extranjeros. Una parte importante ha sido por la transparencia y rendición de cuentas entre las personas socias. Mes a mes o cuando, a veces antes, cuando resulta necesario. Y en esas asambleas, pues rendimos cuentas. Se lleva un proceso de la transparencia en la aplicación de los recursos que creo que no ha habido ninguna duda de ninguna de las administraciones. Se cumple a cabalidad con un reglamento interno, el cual también viene a mejorar mucho, vaya, el desarrollo de la sociedad. El ejido ha conformado brigadas e implementado acciones contra incendios forestales y sanidad, así como obras en beneficio de la comunidad. De ahí nos ha servido que hemos hecho puentes, hemos comprado maquinaria, volteos, para tener buen servicio al camino, para que el turista que suban en taxis, Uber, particulares, no haya problemas a la llegada a nuestra empresa. Nosotros, la empresa pone algo, elegido otra parte. Si todavía nos queda de servicios ambientales, se le mete también. Entonces, nos unimos las empresas con el ejido y hacemos los trabajos que se ocupen en el camino para el beneficio de todos los ejidatarios. Les invito a que nos conozcan Cancano Pirrivir aquí en el ejido de Lujorullo. Que conozcan nuestras actividades. Tenemos actividades de senderismo, sendero en caballo, sendero en mula, en burro, tirolesas, rapel, actividades en el río. Un río muy hermoso que tenemos aquí, el río Cuale. Tenemos actividades de senderismo en racer, en cuadrimotos. Tenemos un evento muy bonito que se llama Fiesta en la Montaña. Es una cena espectáculo. Tenemos una alberca también y el puente más largo del mundo. Hay que conocerlo. Aquí está el ejido de Lujorullo. Pueden meterse en Lujorullo Paradise. Aquí estamos, aquí los esperamos. Cuando gusten, tenemos aguas termales, restaurante, alberca, paseo en bicicleta, cabañas. Las personas quieren un día que se enojen con la mujer o el marido y que digan, vamos allá arriba de la sierra, ya estar a gusto, solos, aquí estamos. Para el que guste, aquí estamos libres, para que cuando gusten venir, aquí los esperamos.